Que el ego vago de mis canciones llegue a tu alma Tal vez entonces comprenderías mis ilusiones Esas preciosas negras ojeras que tenga lana Quiero besarlas con toda el alma porque me encanta Con la dulzura de tu sonrisa quiero embriagarme Y con delirio mi pobre vida para entregarte Esos tus labios color de rosa son mis anhelos Porque en ella está la aurora que tanto sueño Muy suavemente quiero arrullarte entre mis brazos Tu paz hermosa para llenarla con dulces besos En tu mirada está el encanto que me cautiva En tu sanidad mis pensamientos, mi ser de amor Con la dulzura de tu sonrisa quiero embriagarme Y con delirio mi pobre vida para entregarte Esos tus labios color de rosa son mis anhelos Porque en ella está la aurora Que tanto sueño Que tanto sueño Que tanto sueño Que tanto sueño